Hola chicas, bienvenidas al primer video de la Escuela Fuego del Parque de la Libertad El día de hoy vamos a trabajar en coordinación, agilidad Espero que lo puedan practicar en sus casas, los materiales son bastante simples Así que espero que podamos empezar y trabajar en común Empezar con un calentamiento simple, valid, para ponernos a punto en la parte de coordinación Lo primero que vamos a hacer son jumping jacks 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Después vamos a hacer tineras, recuerden un pie contrario a la mano que trabaja Entonces aquí adelante, cruza La derecha que va a izquierda, izquierda con derecha 10 de esas 3, 10 Después pasamos a hacer un saltito Entonces vamos a hacer caballitos igual Un lado, un lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dejamos, nueve y diez Ok Para el siguiente vamos a cruzar los pies cuando yo voy a conectar hacia arriba Entonces vamos, un poco a la derecha, cierro Izquierda, cierro Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora con un balón ahí cualquiera Vamos a hacer esto 10, cuatro, cinco, diez, siete, ocho, nueve, diez Después, pico, uno, dos, pico Y aquí el cambio es rápido Ok, ya tenemos otras diez Vamos a hacer cuatro vueltas de calentamiento En este vamos a hacer estornamientos laterales Vamos a ir Siempre, cuando llego al lado Bajo el centro de gravedad Recuerden que esto es muy importante a la hora de marcar Entonces, bajo, bajo, bajo Y la marca viene Yo puedo bajar Y vamos a ir para mí a hacer un giro Cuando la llevo Siempre al lado Después voy a ir hacia adelante y hacia atrás Recuerden que movimientos los brazos No vayan como la giganta Vámonos, ahora aquí Vamos Brazos Bien, el siguiente ejercicio Es como si hiciéramos bicicletas Una, dos y avanzo Entonces es Una, dos y avanzo Una, dos y avanzo Una, dos Derecha Izquierda Recuerden que tenemos que usar los dos pies igual ¡Gracias! 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 de esto con los galones, vamos a poder hacerlo después con un balón, ok, ahora vamos a ir hacia atrás, uno, me devuelvo, uno y me devuelvo, voy aquí, uno, me devuelvo, uno, me devuelvo, voy a ir, voy a ir, ok, ahora con mi izquierda, uno, dos, uno, dos, uno, dos, nueve, ahora voy a ir hacia los lados, entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, y dos, después, de aquí mismo, me serví con una pancita, para poder no estar los labios, todo bien, ok, chica, vamos a la parte de continuación, ya vieron como se dibujan las carrerillas, y vamos a ir metiendo dos, ok, chica, vamos a la parte de continuación, ya vieron como se dibujan las carrerillas, y vamos a ir metiendo dos, siempre rápido, lo más rápido que podamos, pero, ya no significa que lo vamos a hacer mal, no manejemos ninguna raya nunca, ya que cada uno de los ejercicios vamos a hacer tres repeticiones, ok, entonces, ahora, vamos solo con un pie, más rápido todavía, uno solo contacto, se ponen pausa y repeticiones con la derecha, después, se ponen pausa, repeticiones con la derecha, después, y ahora, vamos a ir, ya está, 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 ya espero que hayan disfrutado este video tanto como yo estoy sudando recuerden que esto pueden hacer la cantidad de veces que quieran la cantidad de ellas que quieran si quieren hacerlo veces al día no hay problema es un trabajo bastante noble para hacer no se van a recargar no van a tener con dolor de huesos etcétera entonces igual si quieren meterle balón sobre todo el trabajo los galones un poquito de conducción etcétera va a ser genial para ustedes recuerden que ese tiempo es tiempo que tenemos que utilizar para aprender y mejorar cada una de nuestras cualidades para el día de mañana ser mejores futbolistas así como mejores personas una tarea antes de terminar con mi vídeo en el transcurso de semana envíenme inscrito a su puño y letra por favor la lista con los nombres de sus compañeras a ver qué tanto se acuerdan y la que tenga mayor cantidad de nombres apuntados correctos sería un premio cuando volvamos chao